¡Hey mundo! ¡Aquí es su tío! Hoy me ha llegado la grandiosa Lucky Box de Pokémon De parte de la increíble página Arcanic Store Para los que no saben lo que es una Lucky Box o cajitas misteriosas Son unas pequeñas cajas que en este caso son de Pokémon En donde te pueden venir al azar cualquier producto Desde diferentes dulces, juguetes, como dibujos al perro Cartas de Pokémon y muchas cosas extras más Siendo estos dos últimos la especialidad y lo más bonito De las cajas misteriosas de Arcanic Store En ese paquete como podrán ver, fue el primero que saqué Fueron unas galletitas rellenas muy sabrosas en forma de panda Me encantaron la verdad Esta fue la primera carta que saqué Que me llamó mucho al terceros colores Con todo y un sellito brillante muy bonito Y adentro viene algo que me fascinó Bueno, una de las cosas que me fascinó de toda la cajita Una carta escrita a mano que te da la bienvenida a tu cajita misteriosa Dice, bienvenido a la Lucky Box de parte de Arcanic Store Cuando tú compras una caja de estas, una Lucky Box en la Arcanic Store Te van a preguntar, Arcanic Store te van a preguntar ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Yo en este caso dije que mi Pokémon favorito es Pikachu Y literalmente hace honor a todo el nombre Fue una sorpresa que me haya llegado este paquetito de puras cartas de Pikachu O sea, me quedé enamorado Son como unas 15, 15, 12 cartas de Pikachu O sea, fue increíble Hasta una brilla, aquí la pueden ver Esta brillaba, me fascinó bastante Eran bastantes cartas de Pikachu recopiladas Y no me lo esperaba No suelo ser mucho de comprar cartas Pero siempre soñé con tener mis propias cartas Una carta de Pikachu que la verdad no Les sacaba la vuelta Ya que de aquí a que me saliera una carta de Pikachu Pero ahora tengo todo este montoncito que me encantó Ahí batalla en guardarlas, eran bastantes Y las tengo guardadas Las tengo al lado de mi computadora ya como que de suerte Aquí saco el segundo paquete Que me llamó mucha atención ya que era el que más pesaba Y bueno, yo no suelo... Ahí está con el ceguito que brilla Un ceguito muy bien envuelto Cosa que me impresiona de esta... Algo que hay que resaltar y recalcar Y me encantaría compartirles Es el hecho de que todo está muy bien cuidado Bueno, como podrán ver aquí son 4 paquetitos de cartas de Pokémon No me esperaba tampoco Sabía que me iban a mandar cartas Pero pensé que iban a ser como unas 2 o 3, ¿no? Pero no me esperaba que también fueran a ver 4 paquetes O sea, 4 paquetes de cartas de Pokémon No suelo comprar yo paquetes Pero me quedé enamorado Más adelante hago un unboxing de esas cartas Esta es la segunda carta Me quedé enamorado también en esa... Como podrán ver ahí está el ceguito de un Pokémon No me acuerdo como se llama ese Pokémon Creo que Ash atrapó uno Y viene con una... Ahí podré verlo Viene con una carta imicada hecha a mano A mano, o sea, increíble Con una redacción No es como que una leyenda Que dice Me encanta salir al océano con mi amigo Tentacole sale a jugar conmigo cada día Y cuando yo salí a verlo Me pareció ver a un Pikachu surfeando Y ahí está el dibujito de Pikachu Con un Tentacole abajo O sea, es increíble el hecho O sea, el nivel de detalle Todo hecho a mano Esto también está muy bien O sea, me quedé anonadado Como quien dice Son dos cartas a nivel competitivo Competitivo Tengo entendido que son a nivel competitivo Estas dos cartas Ya... Ya... No sé mucho de como les dije De cartas de Pokémon ahorita Pero la chequé Y son a nivel competitivo Y ya están con todo imicado Y este es un... Un dibujito muy lindo O sea, de Pikachu también Con la... Redacción que... Que dice Gracias por ordenar la Lucky Box de Agosto Encuentra cartas de Pokémon Dibujos a pedido Y muchas cosas extras más Suscríbanse al canal de Arkham King Store Como les decía Me encantaría resaltar El hecho de que Todo está hecho a mano O sea, hay cosas hechas a mano El nivel de cariño Y detalle Que le... Que le... Que le meten a estas cajas Eh... O bueno Que el usuario Este... Creo que se llama Charles Es el dueño El nivel de cariño Y dedicación que le hacen Es increíble O sea, yo quedé... Realmente impresionado Sin duda voy a pedir otra Ahí vienen unas calcamonías De Pikachu Que acabo de pegar una En mi celular Y otra en mi ordenador Están muy bonitas Están bastante bonitas Todo esto es de Japón, eh Todo... Todas estas cosas son de Japón Junto con... Bueno, ahí podrán ver Son gomitas Dulces Todos... Todos son traídos de Japón El hecho de que Todo esté hecho... Eh... A detalle Ahí está la... La carta de presentación Muy bonita Arkham King Store Ahí están los... Ahí batalla en... En enfocarlos O sea, tratamos de batallar Un poco en enfocarlo Como quiera Los links van a estar En la descripción De este video Pero... Sí, gente O sea, lo que les comentaba Es el hecho de como Todo está hecho a mano Ellos te preguntan ¿Qué Pokémon te gusta a ti? Para que... Ah... Dependiendo de tus gustos O sea, dependiendo del gusto De... De... Ya sea... Chicorita Turkle Y... Pikachu Charmander o algo El mismo usuario Se encarga de... De crear todo En base a... A... Al Pokémon que te gusta El mismo Es un... Como un colgante Para colgar tus llaves Los gafets O algo de Pikachu O sea, de Pikachu Todo... O sea, y un juguete Ahí está... Ahí se ve el juguetito Todo... Como podrán saber... Como podrán ver Todo está centrado en el Pokémon Que tú dices Y ahí está el bonito Pikachu Que me... Que me llegó Pero como podrán ver Todo... Todo esto Todo... Todo lo que te viene En esta cajita misteriosa Está hecho con cariño Está hecho con... De una manera tan detallada Y... Y tan asombrosa Que vale la pena comprar una Suscribirse para que te lleguen una Cada... Cada mes Está muy bonito Los... Los links Estarán en la descripción Les recomiendo 100% Que... Que vayan Y consigan su propia cajita misteriosa Solo den el... Pueden dar el nombre del Pokémon ¿Quién sabe qué tipo cosas sorpresas Te pueden llegar? O sea... Si puedes pedir un... Un Dragonite Te pueden llegar puras cosas de Dragonite Puedes pedir un Umbreon Puras cosas de Umbreon Es increíble Vayan a la página De Arkham Kinnah Store Eh... Son... Totalmente... Es súper atento el dueño Que te responde en cosa de horas En cosa de horas o minutos Si es que está Ahí hago el... El unboxing Como podrán ver No soy... No soy muy bueno Haciendo unboxings de cartas La verdad no... Es la primera vez que lo hago Tengo entendido que las últimas... Bueno... Tenía entendido que la última carta Era la... Era la buena O la impresionante Por las pocas que he visto Pero creo que me han troleado No... La... Las cartas buenas Están revueltas De todos modos ahí Yo les recomiendo 100% Esta página Tiene cuenta de Twitter Que es Arkham Kinnah Elite Es su cuenta de Twitter Su cuenta de Facebook Es Arkham Kinnah Store Pueden también mandarle un correo Para cualquier duda que tengan En Arkham Kinnah Store Arroba Gmail Punto com También suscríbanse A su canal de YouTube Va... Va... El usuario va subiendo Este Charles Va subiendo Subiendo noticias Va subiendo Promociones Va subiendo Información Todo lo que tenga que ver Con la misma página Eh... Y ahí se van a enterar De las cosas más nuevas Que puedan conseguir En las cajitas Han mandado pedidos Es... Mandado pedidos Ahorita... Pues... Creo que mundial O sea Ahorita lo que quiere Es expandirse también En otros lugares En otros senderos Como ya sea... Ya sea México Ya sea España Entonces dije ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer Un poco de... De publicidad Y mostrarle Esta hermosa cajita Misteriosa Me ha encantado Y más porque es de Pokémon O sea Todo está centrado en Pokémon Los dulces ahí Acaban de ver un dulce Que... Que me ha llegado Eh... Está... Eran... Como pudieron ver Fueron... Dos cartas Creo que eran dos cartas Gigantes brillosas De la película De Pokémon X-Y El de... Esta... Ay... ¿Cómo se llamaba? Bueno Se me fue el nombre Del... De... Este... Pokémon Pero... Era... Está inspirado En la película Era inspirado De la película Me vino lo que... Creo que... Creo que era un jabón O no sé Yo el punto es que me lo comí Olía muy bonito Y creo que me lo comí Creo que era un jabón O era un jabón O era un chicle Uno de los dos Pero... Parecía... Tenía forma de cuadrito Era una tableta Era una tableta Blanca Que olía muy bonita Y... Pues bueno Me la comí O sea Yolo Yolo O sea Me la comí totalmente Me... Me valió Pero... Pues sabía bien O sea Si era jabón Pues sabía muy bien Los dibujitos Están muy bonitos O sea La verdad como Lo que más quiero resaltar Es el hecho de cómo se esmera Representar el hecho De cómo todo está... Está hecho Con cariño O sea Cómo todo está hecho Con cariño Con dedicación Con tiempo Se nota el tiempo Que le dedica Charles A estas cajitas misteriosas Va comenzando Se lo recomiendo Totalmente al 100% De nuevo Todos los links Van a estar en la En la descripción Hay bastantes cosas O sea Bastantes cosas Que vienen incluidas Ya sea Y... Como digo No Nunca se sabe Me encantaría Yo compartirles a ustedes Decirles a ustedes Qué es lo que viene En sí En la cajita Pero son cajitas misteriosas Hay unos deliciosos Pockets Que la verdad También ya me comí Eh... Quisiera decirles al 100% Qué es lo que viene En la cajita Pero Nunca vamos a saber exactamente Qué es lo que viene ¿No? De eso se tratan Las Lucky Box Que sea una grata Y gran sorpresa Y nada mundo Esto ha sido todo Por este unboxing Les recomiendo Otra vez Totalmente Que vayan a la página De Arkham Kinai Store 100% recomendada Visiten su sitio web También para cualquier información Y nada Nos vemos en una próxima Poke Aventura Les mando un fuerte abrazo De parte mía Y de Pikachu Sueñen Küivores Uh... Picacho Picacho ¡Pi-Pi-Ka-Chu!